Te extraña Cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Ay, menú, viola. Te extraño Como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no consigo el sueño Ni te imaginas hablar Como te extraño Te extraño En cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Me estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Ana María en el piano, señores ¿Y tú no vas a andar? En la bella Son dos intérpretes lloradas ¿Tú no vas a unir a esta cosa? Yo no puedo entrar ahí Te extraño Te extraño A cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Me estoy muriendo, amor Porque te extraño Oh, qué extraño Cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Con lo que quieras No sé Te extraño No enamor No enamor ¡Vamos!